Antes de empezar el video te quiero invitar a que te suscribas a mi canal de YouTube Y si te gusta el video déjame un like y un comentario Ahora si te dejo con el video La fuerza para comprender que cuando parece que todo está mal Todo está bien, todo está bien Estuvo en las buenas, estuvo en las malas Dos veces semifinalista de Libertadores Tres veces campeón nacional Hoy su último partido Y que mejor que hacerlo aquí en la noche amarilla Creo que no se puede decir más De alguien que estará por siempre en la historia de Barcelona Por fin El capitán Quiero que todo el estadio lo diga conmigo A la una, a las dos y a las tres ¡Arriba! ¡Patia! ¡A la una! ¡No quiero escuchar! ¡Que no se olvide nunca esta noche! Después de tantos partidos Que se lleven todo el cariño No se van, que así no se va No se van, no se van, que así no se van No se van, que así no se van No se va, no se va, no se va, no se va. No se va, no se va, no se va, no se va, no se va. La plantilla de Barcelona Sporting Club 2023. Fuerte el aplauso, arranca la ilusión, arranca el sueño. Aplaudimos con el corazón. Este es el año, siempre es el año. Vamos. ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va, no se va, no se va, no se va. Vamos a salir campeón, a salir campeón, a salir campeón. Vamos a matemos todos este año, vamos a salir campeón. Vamos a salir campeón, a salir campeón. ¡Vamos a la tierra, Dios mío! 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 A ver cantar Uno con mi pato en mi rock Cantoraré cantar siempre me voy Con la palabra De vida viviré Vintiendo la amarilla De noche la hostura me acompasará Será tú para mí Lo mejor de este mundo Me voy pero seguro Que son mis ojos de él Cantar siempre me acompasará Del corazón Barcelona que llevo en el corazón Gritaré con la chula Dos de las chulas La palabra más alejada del suelo Cantar siempre me acompasará Barcelona que llevo en el corazón ¡Viva la economía! ¡Viva la economía! ¡Abra la marcha! ¡Viva el espacio! ¡Dejaré el estudio por ti! ¡Llevaré el trabajo y vete a verte aquí! ¡Junto con mi pato y mi ropa! ¡Sólo en esta cancha siempre me voy! ¡Sólo para vos! ¡Gracias! 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 La Lela de Barceló, la Lela de Barceló, tenemos la Guadalajara, tenemos alegría, tenemos alambiente, tenemos la vida, corremos la boca, ya no nos venemos juntos porque es la locura, La Lela de Barceló, 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 tenemos la Guadalajara, tenemos alegría, tenemos alambiente, tenemos alambiente, tenemos alambiente, volvemos la boca, ya no nos venemos juntos porque es la locura, La Lela de Barceló, 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 la Lela de Barceló. La Lela de la gente seguí, Barcelona eres mi vida, me pido dame esa alegría, quemo en mi corazón, ¡Gracias por ver el video! 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 Esta es locura, es tu mejor amigo. Aunque todos digan que son morenenses, pero en mi cara siempre está pendiente. Bacheló, 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 Bacheló. Bacheló, 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 Bacheló. Bacheló, Bacheló, Bacheló.